Música Llegué a la arena Naucalpan, ahorita vamos a mirar a Diamante Azul Le vamos a adquirir una máscara profesional, va a venir a entregarmela aquí personalmente Y después vamos a disfrutar el evento de la lucha libre del día de hoy Se presentan tres personajes de la lucha libre, y las chotas, que pelo viene a... Música 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 Y aunque la chuta les ha regalado todo, nosotros nos vamos a ganar un lugar extraño ¡Gracias! 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 Antes de mencionar el nombre de Pasión Cristal, le voy a poner a pinche boca antes cosa Porque mi madre, voy a ir a grabar aquí, cabrón Para empezar, si les estoy riendo, pues te llaman cada vez que te hablan Porque para mí no sirves, para mí el luchador Te lo he mostrado, que si es ya hoy, no me da la excepción ¡Esto! Me voy a indicar, te lo he dicho ¡Oigan antes! ¡Por ellos! ¡Que vio! ¡Que tengo que de nada, cabrón! ¡Eres acuerdo! ¡Que te mató un pinche fuego! ¡No tengo miedo! ¡Ponte más de pichichones! ¿Qué es eso? ¡Préstamelo tantito! ¡Buenas noches a Dios los cantos! Mira Rayuna Yo nada más te voy a decir una cosa Recio inquilito Dices que las chocas todos me regalaron Yo te voy a decir una cosa Tengo 14 años aquí Chicando piedra Partiendo de la madre Cargándome un lugar Y la gente lo sabe Y como esta noche A mi tú no me interesas Quedate con lo que quieras Y yo voy ¡Tiene una chocada! ¡Tiene que yo la beer! ¡ Porque tenemos muchos tormentos! ¡Y tú eres el ultimo! ¡Aquí te espero! ¡Y me van Chikong porque ya tenemos que conseguir hasta la época! ¡Tiene una chocas! ¡Dios!